Espartano, contempla el fin. Y muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Yo soy WillemH y estamos de regreso con God of War Chains of Olympus. Ya en el final, por fin. Y aquí nos estamos enfrentando a Persephone. Que es la diosa del inframundo, la esposa de Hades. Que como sabemos, pues ella no lo ama a él. Pobre Hades. Y aquí pues esta pelea es, esta parte más bien de la pelea es fácil. Como ven ahí cuando va a tirar la roca, simplemente pues nos hacemos a un lado. Y pues el ataque ese fácilmente se puede hacer parry. Y son los únicos ataques que hace. Son los dos ataques. Y pues como ven ahí yo usé la magia, la ira de Caronte. Aquí creo que nada más tenemos que bajarle a la mitad de la vida. O un poquito abajo de la mitad. Y ahí usa el... ¿Cómo se llama? El genio. Y aquí ya le queda poquita vida antes de que pasemos a la siguiente fase. Aquí pues estoy usando el guantelete de Zeus. Mejorado al máximo. ¡No eres fatano! Ve con ella. Únete a ella. Deja atrás este mundo. ¡Atlas! ¡Uy! Y ahí pues... Persephone nos quería seducir. Y aquí Kratos va a encadenar a Atlas. Para que él sea el que le cargue el mundo. Porque pues... Por pendejo se... 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 Se puso del lado de Persephone. ¡Eso crees tú! Y aquí pues ya empezamos la siguiente parte de la pelea. Pues la parte final ya. Y aquí pues nos va a tirar... Va... Creo que hace tres ataques. Ese. Que pues tenemos que regresarle... Las bolas esas que tira. Ahí está otra vez. ¡Toma! Y ya más adelante nos va... Nos las va a regresar ella. Ahorita van a ver. Pero aparte de ese ataque que hace de lanzar la bola. También hace otros dos ataques. A ver si lo hace. ¡No! Como ven ahí la devolvió. Quiere jugar... Quiere jugar tenis. Aquí pues simplemente hacerle el L1 cuadrado. O también si tiene... Pues usar la magia como ven ahorita. Yo la usé. La ira de Caronte. Y ahí está el otro ataque que hace. Y pues la bola. Todavía falta un ataque que lo haga. ¡Toma! ¿Qué quieres pues? Eso no me hace nada. Y recordemos que es el modo Dios. En la máxima dificultad de este juego. Y pues nos lo estamos pasando sin recibir daño. A ver si hace el otro ataque. Ahí está ese ataque. Y simplemente esos tres ataques hace en esta parte. Ahí va a ser el otro. Simplemente es movernos hacia los lados. Ahí hizo el otro. ¡Tira la bola! ¡Tira la bola! Ahora ya no quiere tirarla. ¡Otra vez! Toma, 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 toma. Ahí te va. ¡Cáchala! ¡Toma! No me puede ganar en el tenis. En el ping pong. Aquí creo que todavía le falta vida. Sí, sí tiene bastante vida. Sí, sí tiene bastante vida. Y pues... Al matar a esta... A Persephone. Se supone que en God of War 1 dicen que Ares Kratos es el primer mortal en matar a un dios. Y pues Kratos ya había hecho eso en este juego. Se supone que este juego va antes. Pero pues obviamente God of War... El primer God of War salió primero, ¿no? Son cosas que pasan, como les dije, cuando sacan precuelas. Aunque se podría decir que... Persephone, no sé cómo es un dios, es una diosa. Pero pues... Son cosas que ya no son canon del primer God of War. Eso que dijo Gaia. ¡Y listo! Aquí simplemente lo ponemos ahí. Y presionamos el E1. Y prácticamente ya se acabó la pelea aquí. Pues simplemente un Quick Time Event. No te resistas, no te resistas. ¡Toma! ¡Ahí te voy! Tu sufrimiento jamás tendrá fin. Fantasma de Esparta. Ahí se supone... Hay una tubería de que dice que... Maldijo a Kratos. Le puso una maldición. Puede que creas que los Olímpicos te ayudarán. Pero yo te pregunto... Pero yo te pregunto... ¿Dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no quieren... ven en tu ayuda? No necesito la ayuda de los dioses. Pero ahora mi senda está clara. Los serviré y mantendrán su promesa de liberarme de mi pasado. Y yo te pregunto... Y yo te pregunto... ¿Qué hay de fiar la promesa de un Olímpico? Es todo lo que tengo, Atlas. Los volveremos a encontrar, Espartano. Los hados lo han determinado. Un día te arrepentirás de lo que has hecho aquí. El poderoso Atlas quedó encadenado. Maldito por siempre, sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Un castigo mayor que el que el propio Zeus había dictaminado para los titanes. El destino de Atlas había quedado sellado. Y la diosa Perséfone ya no existía. Kratos había salvado a la humanidad. Pero eso poco le importaba. Al abandonar a su hija, había abandonado a la única persona que le había importado. Lo que tanto había buscado y al fin encontrado, lo había perdido para siempre. Mientras el carro del sol se elevaba a los cielos y el poder de Helios bañaba una vez más el mundo, Morfeo se retiró a las sombras. Kratos obtuvo escasa satisfacción con su victoria. Con años de servidumbre ante él, necesitaría enfrentarse a su pasado y luchar para reclamar la humanidad que perdió el día en que nació su oscura leyenda. Fin. Bueno, todavía no. Hay una escena post-creditos. El alto precio de sus incontables batallas finalmente pudo correr mientras Kratos caía del carro hasta la tierra. Su sacrificio había sido demasiado. Incluso para el fantasma de Esparta. Una vez más nos ha servido bien, Atenea. Es un mortal notable. Es débil. ¿Deberíamos ayudarlo? Vivirá. Deben hacerlo. Y ahí pues es en el lugar donde Kratos donde Kratos Atenea le dice que es el dios de la guerra después de matar a Ares. Y ahí está la dificultad, modo dios. Espero les haya gustado el video. Comenten qué les pareció. Si les gustó, denle me gusta. Ya saben que me ayuda mucho. Y pues seguiremos con el primer God of War. Pues ya saben que yo soy William H. Ah, y suscríbanse al canal si no lo están. Yo soy William H. Y mi manera es la manera de los dioses. Chao. 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 Chao.